Ese coco que quiere Lupe Ese coco sabroso y que te va a gustar Que si, que si, que si, que no El coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que si, que no El coco rayado lo quiero yo Yo conozco a ese guitarrero Camarado de corazón Yo conozco a ese guitarrero Camarado de corazón Baila Lupita, baila Ven y baila este son Ese ritmo sabroso Que traje de Tucson Que si, que si, que si, que no El coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que si, que no El coco rayado lo quiero yo Seguimos bailando y seguimos gozando Con los compas y su adicción norteña Con los compas y su adicción norteña Eres muy bonita chiquita No voy a negarlo cariño Pero cuando pases conmigo Se te nota la lengua Ya me andas picando conmigo Sé que yo te importe mi vida Pero pa' tu colmo chiquita Yo también la pico Desde cuando que no Desde cuando que si, que si, que no Desde cuando que no La picaré, no la picaré 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 Que eres muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando pases conmigo, se te nota legua Estas picando conmigo, si que yo te importe mi vida Pero pa' tu colma chiquita, yo también la pico Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, que no, que sí Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, que no, que sí La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré ¡Gracias!